Vamos a ver ahora qué significan estas opciones que vamos a encontrar bajo el ítem Build de la menú Bar. Comenzamos por las opciones Build All y Rebuild All. Estas opciones se utilizan cuando no estamos muy seguros del impacto que pueden producir los cambios y necesitamos tener totalmente actualizadas las últimas definiciones. La opción Build All va a provocar que se realicen todas las acciones que están pendientes menos que la opción Rebuild All va a forzar la realización de todas las acciones. Estas acciones son salvar todos los objetos que no están salvados, reorganizar la base de datos si es que es necesario, especificar solamente los objetos que han sido modificados, esto es lo que produce la selección de la opción Build All, o si lo que se seleccionó es la opción Rebuild All, se va a forzar la especificación de todos los objetos. Luego se van a generar los objetos, se van a compilar los objetos que han sido definidos como Main y se va a compilar finalmente el Developer Menú. Pasamos ahora a las opciones Build Developer Menú y Rebuild Developer Menú. Bueno, estas opciones son similares a las anteriores, pero aplicadas solamente al Developer Menú. Tal como vimos recientemente, las opciones llegan a compilar el Developer Menú, pero no lo ejecutan. Pasamos ahora a la opción Run Developer Menú. Si seleccionamos esta opción o presionamos F5, como podemos ver, vamos a estar ejecutando todas las acciones que estén pendientes y vamos a ejecutar también el Developer Menú. Esto es lo que hemos realizado recién cuando pudimos ver en la práctica el proceso de ejecución de nuestra aplicación. Estas acciones entonces van a ser salvar todos los objetos que no estén salvados, reorganizar la base de datos si es necesario, especificar solamente los objetos que han sido modificados, generar estos objetos, compilar y ejecutar el Developer Menú. Pasamos ahora al bloque de opciones Build, Rebuild y Run. Estas opciones aplican solamente a objetos que han sido definidos como Main. Esto significa objetos que tienen el valor True en la propiedad MainProgram que existe a nivel de los objetos. Los objetos que son definidos como Main podrán ejecutarse en forma independiente y no necesariamente a través del Developer Menú. El conjunto de acciones que disparan estas opciones es el siguiente. Salvar los objetos que no han sido salvados, reorganizar la base de datos si es que esto es necesario, se especifican solamente los objetos que han sufrido cambios si es que se seleccionó la opción Build, pero en cambio si lo que se seleccionó es la opción Rebuild, entonces se fuerza la especificación de todos los objetos que pertenecen al árbol de llamadas del objeto Main. Luego se procede a la generación de los objetos, luego se compila el objeto Main y finalmente se ejecuta este objeto Main si es que se seleccionó la opción Run. Continuamos con el bloque de opciones Run with this only y Build with this only. Estas opciones implican la construcción y ejecución del objeto que ha sido definido como Startup. El objeto Startup es aquel que se ejecuta cuando presionamos la tecla F5 y por defecto es el Developer Menú, ¿verdad?, como ya hemos podido observar. Las acciones que se disparan son las siguientes. Salvar todos los objetos que no han sido salvados, reorganizar la base de datos si es necesario, especificar solamente el objeto que ha sido seleccionado, generar solamente el objeto que ha sido seleccionado, compilar el objeto Startup y ejecutar el objeto Startup si es que la opción que se seleccionó es Run with this only. Pasamos ahora a la opción Set as Startup Object. El objeto indicado va a pasar a ser el objeto Startup y como ya hemos explicado, esto significa el objeto que finalmente va a ser ejecutado cuando se presione la tecla F5 y ya hemos dicho también que el objeto Startup por defecto es el Developer Menú. Pero esto se puede modificar. Vamos a pasar unos instantes a GeneXus así vemos cómo es la aplicación de esta opción. Nuevamente en nuestra KB, si seleccionamos por ejemplo la transacción Customer y venimos luego a la opción Build de la menú Bar, vamos a encontrar esta opción Set as Startup Object. La misma opción la podemos encontrar si presionamos el botón derecho del mouse sobre este objeto Customer. También obtenemos la opción Set as Startup Object. La seleccionamos y si ahora volvemos a la opción Build vamos a ver que esto cambió, ¿verdad? Ahora las opciones Build, Rebuild y Run aplican a la transacción Customer y no al Developer Menú que es el objeto Startup por defecto. Esto significa que si nosotros presionamos la tecla F5 se van a disparar todas las acciones correspondientes y finalmente se va a ejecutar la transacción Customer. Vamos a probarlo, así que presionamos la tecla F5. Efectivamente, tenemos en ejecución directamente nuestro objeto Startup que ahora es la transacción Customer. Volvemos ahora a la KB. Para volver a indicar que el objeto Startup vuelva a ser el Developer Menú venimos a esta opción Preferences de la ventana KB Navigator y nos posicionamos aquí donde tenemos nuestro ambiente de Implementación.net. La ventana de Propiedades nos muestra entonces las propiedades asociadas y aquí encontramos esta propiedad Startup Object que tiene nuestra transacción Customer. Si seleccionamos aquí podríamos definir cualquier otro objeto como objeto Startup o podemos eliminar, no indicar ninguno por lo que volvería a ser el Developer Menú nuestro objeto Startup. Podemos comprobarlo fácilmente si volvemos a la opción Build y efectivamente vemos ahora que el Developer Menú volvió a ser el objeto Startup. Volvemos ahora sí a las diapositivas. Gracias. Gracias.